Este es el cruce hacia Morán, hacia las uvas, perdón, hacia las uvas, a las piletas, cosas de agua y muchas aldeas. El cruce hacia Morán, hacia las uvas, a las uvas, a las uvas, a las uvas. El cruce hacia Morán. Pavimentadas, recién pavimentadas, tienen buenas calles. Tiene un buen alcaldía. Este es un área del progreso Jutiapa y de Guatemala. Y es admirable el trabajo que han hecho por parte de la alcaldía, podríamos decir. Que son los encargados de las obras y también toda la gente que me aporta para llevar los proyectos hacia cada comunidad. Tienen bonitas calles aquí. Ahí está la iglesia católica de las uvas. Aquí estamos pasando por las uvas. Aquí estamos pasando por las uvas. un saludo para todos los que están en el extranjero en Estados Unidos y miran este video tal vez de repente alguien que vive aquí por las uvas para que se recuerde de su tierra aquí ya salimos de la aldea las uvas ya agarramos camino hacia las piletas y las demás aldeas que están arriba como Cosateagua el Encino son bastantes las que están aquí esta carretera por lo visto es nueva como ustedes pueden ver que hermosa la carretera la que está aquí esta carretera es por construida para llegar desde las piletas hacia el progreso antes antes me imagino que a lo mejor solo caminaban en pura terracería todo esto y hoy es admirable como está de bonito este lugar es una belleza de calle es una belleza del lugar la carretera la carretera la carretera Gracias por ver el video. La Vida tiempos antiguos solo por la aldea por el pino se podía entrar para acá miren que calle tan bonita aquí agarramos un tramo de terracería pero es un poco lo que queda ir arreglando ya para entrar a la aldea de las piletas y aquí ya ya entramos a las las piletas por ahí estamos con este pequeño video adiós 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 adiós